Hola a todos, antes de empezar solo les quería decir que en los siguientes dos meses, quizás no esté subiendo vídeos de la misma manera como acostumbro, porque estaré ocupado haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con pvz ni ningún otro juego o contenido relacionado con el canal, así que no tendré suficiente tiempo para hacer vídeos, pero si llego a tener tiempo libre, lo aprovecharé para hacer otro vídeo, así que no piensen que dejaré el canal ni nada por el estilo, solo estaré ocupado haciendo otras cosas. Bueno eso era lo que les quería decir, espero disfruten del vídeo. ¿Estás molestando a mis amigos? ¡Eso no me lo esperaba! ¡Se murió! ¡Buen intento, baboso! ¡Buen intento, baboso! Primero se empezó a caer y luego se cayó Madre, es que pedo Creo que me van a dejar aquí ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazo! Buen intento, paposo Un buen soldado nunca deja solo a un compañero ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me derran? No! Madre que pedo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.